Por favor, ahí viene la coloreciada, bailando un solecito, ahí viene la coloreciada, no se atraviesen por favor. Gracias por ver el video. Cuando va al baile sin maquillar, se pone mucho colorete, se le quedan los cachetes coloraditos al bailar. Se va al baile muy pintada, con su carita relumbrando, luego ya que está bailando, todos le empiezan a gritar. Ahí viene la coloreciada, bailando un solecito, ahí viene la coloreciada, no se atraviesen por favor. Ahí viene la coloreciada, bailando un solecito, ahí viene la coloreciada, no se atraviesen por favor. ¿Me suena todo bonito? ¡Adiós! ¡Adiós! Y avanzamos de la música bonita. ¡Adiós! 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 Rayado, lo quiero yo Avanzamos al ritmo de Huapanguito Norteño ¿Y esto qué dice, compadre? Transmitiendo desde Tampaón, Salves Potosí Claro que sí, la música de Gallitos del Bernal Avanzamos Oiga más Bailando, bailando ¿Qué dice? Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, 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 bailando Bailando, bailando Bailando, bailando, bailando Bailando, 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 bailando Bailando, 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 bailando Que cuando se agacha se con la pistola Y tiene la misma mirada que tu Cabece rebuda igualito que tu Y tiene la misma mirada que tu Cabece rebuda igualito que tu Entre las orejas tiene garrapatas Y tiene guanetes en las cuatro patas Y tiene la misma mirada que tu Cabece rebuda igualito que tu Cabece rebuda igualito que tu Yo tengo una burra que es muy orejona Tiene la rienda y es muy agacha Y tiene la misma mirada que tu Cabece rebuda igualito que tu Y tiene la misma mirada que tu Cabece rebuda igualito que tu Y avanzamos Si se llama el burro borracho compadre Vámonos con los burros De la misma mirada que tu Cabece rebuda igualito que tu Yo tengo un muro borracho que no quiere trabajar, se la pasa a casa en casa, quiere tomar y tomar. Con la burrita orejona el burrito se casó, pero como no trabaja la burrita lo dejó. Se pasa para la estanciuela, quiere tomar y tomar, se pasa para Nogales, quiere tomar y tomar. Se baja para la condensa, quiere tomar y tomar, se pasa para San Ángel, quiere tomar y tomar. Esa cerveza trago de vino, quiere tomar y tomar. Esa cerveza trago de vino, quiere tomar y tomar.